En esta ocasión, vamos a adentrarnos en un tema crucial que afecta a la economía peruana, la fuga de capitales. Desde el año 2021, el país ha experimentado una salida constante de fondos hacia cuentas extranjeras, generando preocupación entre los agentes económicos y la ciudadanía en general. Acompáñennos mientras exploramos las causas y consecuencias de este fenómeno. La fuga de capitales en el Perú ha sido una preocupación persistente en los últimos años. A pesar de las expectativas positivas que surgieron con el cambio de presidente en el 2022, bajo el mandato de Dina Boluarte, no se ha logrado contener esta tendencia. Según datos del Banco Central de Reserva del Perú, entre los años 2021 y 2023, más de 22 mil millones de dólares han salido del país hacia cuentas en el extranjero. Esta situación ha sido alimentada por diversas razones, incluyendo proyecciones económicas cerradas y eventos imprevistos que han minado la confianza en las inversiones locales. El cambio de gobierno en el 2022, que marcó el final del mandato de Pedro Castillo y el inicio de la gestión de Dina Boluarte, fue recibido con esperanza por algunos analistas financieros. Sin embargo, esta expectativa de estabilidad política y económica no se materializó. El ascenso de Boluarte ha estado marcado por conflictos sociales y una incertidumbre política persistente. En octubre del 2023, la agencia calificadora Fitch advirtió sobre el impacto negativo de esta situación en el crecimiento económico del país, debido a la inestabilidad política y el deterioro en la gobernanza. Para comprender mejor este fenómeno, es importante situarnos en el contexto histórico. El Perú ha enfrentado desafíos económicos y políticos a lo largo de su historia, algunos de los cuales han contribuido a la fuga de capitales. Los cambios bruscos en el panorama político, la inestabilidad institucional y los problemas de corrupción son solo algunos de los factores que han influido en la percepción de riesgo por parte de los inversionistas, incentivando la salida de fondos hacia el exterior. Las consecuencias de la fuga de capitales son significativas para la economía peruana. Además de la pérdida de recursos financieros que podrían haberse invertido en el desarrollo nacional, este fenómeno también puede debilitar la moneda local, aumentar la dependencia de la deuda externa y dificultar la recuperación económica a largo plazo. Asimismo, la falta de confianza en el mercado interno puede desincentivar la inversión y afectar el empleo y el bienestar de la población. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. Para comprender mejor la evolución de la fuga de capitales en el Perú, es crucial analizar los datos recopilados en los últimos años. En el año 2020, el país experimentó un saldo positivo en el flujo de capitales, con un ingreso aproximado de 1.514 millones de dólares, según datos del Banco Central de Reserva del Perú. Sin embargo, este panorama cambió drásticamente en el año 2021, cuando se registró una salida récord de más de 17 mil millones de dólares, marcando un hito histórico en la fuga de capitales peruana. Esta caída abrupta en el flujo de capitales estuvo estrechamente relacionada con la incertidumbre generada por el triunfo electoral de Pedro Castillo. Los agentes económicos, preocupados por las posibles políticas que implementaría el nuevo gobierno, optaron por sacar sus fondos del país como medida de precaución. Este contexto de incertidumbre política y económica contribuyó significativamente al aumento de la fuga de capitales durante ese año. Sin embargo, en el año 2022, se observó una reducción en la salida de capitales, con un monto de aproximadamente 3.654 millones de dólares dejando el país. Esta disminución puede atribuirse en parte a una cierta estabilización política y a la esperanza de que las políticas económicas del nuevo gobierno pudieran generar confianza en los inversionistas. A pesar de esta ligera mejoría, el flujo de capitales hacia el exterior continuó siendo motivo de preocupación para las autoridades económicas y los analistas financieros. En el año anterior, el Banco Central de Reserva del Perú registró la salida de 1.675 millones de dólares hacia cuentas extranjeras. Según informes del diario Gestión, los principales mercados receptores de estos capitales fueron los Estados Unidos y Europa. Esta tendencia sugiere una búsqueda de seguridad y estabilidad por parte de los inversores, quienes podrían estar buscando refugio en economías más sólidas y predecibles en medio de la incertidumbre nacional. Uno de los factores que ha contribuido a prolongar la fuga de capitales ha sido la recesión económica experimentada por el país. Según Jorge Espada, socio director de Valoro Capital, las proyecciones económicas cerradas y el bajo desempeño del aparato productivo nacional han ahuyentado la inversión extranjera y han llevado a una contracción económica. Además, la reducción de la presencia de empresas internacionales en el país ha contribuido a esta situación. En este sentido, Espada señala que es poco probable que antes del año 2026, año electoral, se produzca un retorno significativo de los capitales peruanos que abandonaron el país en los últimos años. Aunque podría haber algunos ingresos concretos en el corto plazo, se necesitará tiempo para que la mayoría de los recursos que salieron del país regresen. Esta perspectiva subraya la importancia de implementar políticas económicas y medidas de estímulo que restauren la confianza de los inversores y fomenten un ambiente propicio para la inversión y el crecimiento económico, sostenible en el Perú. Sin duda, la fuga de capitales en el Perú representa un desafío importante que requiere atención urgente por parte de las autoridades económicas y políticas. Es fundamental implementar medidas que restauren la confianza de los inversionistas, promuevan la transparencia y fortalezcan las instituciones para evitar la salida descontrolada de fondos y fomentar un ambiente propicio para la inversión y el crecimiento sostenible. Ante este panorama, ¿cuáles serían las estrategias más efectivas para revertir la tendencia de fuga de capitales y fortalecer la economía nacional?